Siempre me dicen que yo tengo voz de Rapunzel y él tiene voz de Cheyenne, así que probémoslo. Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé. Ahora el viejo. Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé. ¿Qué opinan ustedes? Yo digo que le falta mucha entonación al papá de México. Turno a la vieja. Capturé a una persona en mi armario. Afuera no sé cuidarme sola, ¿eh, madre? Capturé a una persona en mi armario. Afuera no sé cuidarme sola, ¿eh, madre? Ahora el señor Carlos Rivera. Vamos a intentarlo. Recuérdame. No llores, por favor. Te llevo en mi corazón. Yo digo que sí, ¿no? Ahora intentaremos hacer la de Simba. Nunca ha habido nadie así, seré la sensación. Observa como rujo, yo te causo un gran temor. Yo quisiera ya ser un rey. Poderoso rey, seré todo lo que quiera, haré. Y creo que el viejo tiene como algunas notas de Hércules. Eres la mujer más fascinante con tobillos frágiles. Solo sé que eres la mujer más fascinante con tobillos frágiles. Catlitos, ya no quieres ser adulto. Voy a intentar cantar. Yo sé que me faltan 800 mil clases de canto, pero tú me vas a juzgar. Tiempo que no me imaginaba lo que me perdí. Todo es claridad. Desde aquí ya puedo ver que es donde veo estar. Y la luz se encuentra. Y la luz se encuentra.